No sabía que esos carros que paren en zapatitos, pues, 130 veníamos subiendo por el pista, pues. De verdad, 120, tendido como vendido, veníamos subiendo de esa mano. Arranca. Corre el carril derecho, venía 5 autobuses de la U.S. de mercado, con el número 1.177, 1.178. Venían, hechos la madre, subiendo con más de 150 alumnos. Y nosotros cuatro pendejos en un carrito chiquito que veníamos a salir de izquierdo. Él dijo, pues, rebásalo, pues, May, rebásalo. Y no se ve, rebásalo, Pedro, rebásalo. Y que lo agarre un lado izquierdo y empieza a rebasar, pues, mi compadre. Y no íbamos, pues, a mitad del pinche autobús, pues, cuando de repente, nos pegan el pinche y se rompe. ¡Puta madre! Es donde nos vamos a morir. Oigan, ¿qué tal, amigos? Bienvenido. ¿Dónde está mi cámara, güey? Es esta, ¿verdad? ¡Ah, pendejo! ¡Estaba madre! ¡Ah, sí! Es que está la cámara, me apendeja. Señoras y señores, bienvenidos a un poco... Podcast, ¿podcast? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Podcast! Eso, eso, bienvenido a un podcast más aquí con los chayoricos. Oigan, estoy nerviudo el día de hoy porque traemos a un personaje de Chiapas que ha parado de cabeza a las redes sociales con su melodiosa voz. ¿Quién no conoce al amigo Peruzzi? ¿Peruzzi, bajame un colocho? Sí, como bien te aplazca tú. Un gusto poder verme, mucho gusto. Un gusto tenerte en San Fernando, Peruzzi. Sí, tú. Bonito San Fernando, yo nada más conozco el carretero hasta el momento. Sí, porque me dice, hey, tú vamos a ir a San Fernando, pues te más media carretera, ¿me dejas de ir aquí y no más veniste en Cerrolla? Oye, Peruzzi, de veras, bienvenido a San Fernando. Gracias, San Fernando, sí, usted, bienvenido. Eso está. Desde... ¡Eh, tío! Como dije, un personaje, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. De Peruzzi. No digas, te amadas, madre. ¿Todo bien? Oriundo de dónde, Peruzzi? Mira, hay una historia. Yo vengo de la hermana república. Mira, no se está trabajando. ¿Ve qué chingón es mi editor? Este, vengo de la hermana república de San Pedro, chenaló, my friend. La hermana república de San Pedro, chenaló. Muchos pensábamos que era de San Cristóbal. Eh, mira, es el lugar donde ya radico, ya. Originalmente yo, mi trascendencia en esencia ombligo, está en la hermana república de chenaló. Pero ya mi lugar de residencia o este último año, por champa, por pendejara, por desmadre, ya tenero San Cristóbal de las Balas, ya. Ah, ándale. Oye, voy a ir a verlo, lo escucho hablar. Por bebé. Y me, aguas. Eh, se acaba de caer la tía. Aguas con la cacagrelo. Este no es como la del cañón de sumidero. Este sí se mueve. Este sí se mueve. Y también este. Oye, por qué Peruzzi, de dónde sale lo, ese es madre Peruzzi. Pero sí, míralo, my. Pero sí es un apellido italiano. Nada que ver conmigo, ya viste, ya se hace cuando. Pero, pero sí, viste que ese es mi apodo desde la prepa, tu, my. Así es mi apodo. Sí, es que nunca yo me vi, imagínate, salí de Chenaló a los 14 años, me fui a San Cristóbal a estudiar. Ah, porque hoy también estudiaba. ¿Estudiaste o llegaste a la escuela? Este, pues las dos cosas, hermano. Yo llegaba temprano y luego me decían, échale ahí y pues ya le aplicaba yo. Entonces vine a estudiar la prepa y alcebetis 92. Ah, escuela de no renombre, de lo de hombres artísticos, de, ah, por, por, por kamikaze había. Y ahí fue, el chiste fue que, mira, salgo a los 14, vengo a San Cristóbal, primera semana de escuela, pues salió un comercial de una refrescara muy famosa, tú. Dice, venga la alegría, y venga la alegría. ¿Sabes cuál es tú? No, desde que hace sus caravanas, tú, puta, antes las hacía bien chingones, ahorita, puta, amor, pura tristeza de allá. No, es que, es que saben en qué se gastan sus pagues de verde. El chiste que sale ese comercial del muchachito y dicen, míralo, ese gordito se parece a la perusi, tú. Pues y vos bien sabes, pues, que cuando vamos a escuela pública, ay, tía, es mero temerario la escuela, pues. Puta, madre, dos días llevo yo cuando, ese gordito se parece a la perusi. ¡Perusi, perusi, perusi! Y no volteaba yo, hasta cuando de repente, pues, puta, más, dos de la tarde, ya cayendo la noche, pues, puta, más, agarro y le digo, ¡Perusi! Y yo, ¡eh! Y ahí va, Leomar. Desde entonces, no me puede quitar el aporte de perusi. De hecho, el 95% ya ha estudiado, ya ha catalogado, ya haciendo estudios científicos tecnológicos. Sí, resulta que toda la gente en Perusi conoce, ve, no conoce el Ergar, el otro Ergar que está atrás de este asunto, wey. Sí, entonces, desde ahí sale la perusi, wey. La perusi, o sea. Sí, ya tiene más de 20, mira, tengo 37 años de edad, fui a los 14, hace 23 años, wey. Sí, ya, ya está grandecito. Se convirtió en tu nombre, Perusi. Ya, pues, pues, wey, ya es parte de uno, wey, porque uno dijera, es pendejo ese, sí, le echa ganas y magruga. Sí, también, pues, entonces se convierte en ese, tú. Ya pasé. Sí, mira, dato, dato curioso. Puta, cuando lo abro, cuando se puso de moda, ve, acuérdate, ve, que la red social, que era el Badu, el Hi-Fi, este, ¿cómo se llama el otro pendejada? Ah, bueno, un montón. El chiste, ¿sabes que lo sale la fase, buktumeco? Puta, y lo pones tu nombre, wey. Puta, lo puse, fue mi nombre real, pues, como debe de ser. Puta, mandaba yo, soliste de vida, nunca me aceptaban tú, de verdad. Ya cuando lo puse, pergar, Perusi, abarga. Ah, sí, pues, este pendejo, de decir, arte, arte, arte. No, de verdad, todas las que estaban pendientes de solicitar y todos los que vieron, mandaban. De balazo. Puta, no, madre. En menos de tres días, podía, estaba teniendo así por la red. Es que, afortunadamente, yo fui de amplio conocimiento, de hasta amplio espectro. Pues, sí, o sea, que me conocía un poquito, afortunadamente, la prepa fue, este, las demás sociedad cooperativa de, de, de los bolis, entonces, eso ayudó a que fomentáramos la cultura y en San Cristóbal. Exactamente. Exactamente. Es ahí la historia de dónde nace Perusi. ¿Dónde sale lo del Perusi? El Per, el, el, el nombre. El nombre. Es, sí, la Perusi. Esa madre. Esa pendejara, sí, no entendieron, ¿me? Bueno, ahora, ¿cuándo decides meter a Perusi en las redes sociales? Ah, mira, fíjate que fue un caso, caso muy, muy, muy chistoso porque hace rato lo platicaba con mi compadre, este, ¿a qué es este perro que te conocemos? Este. Es el Pinchil, tú. Es el Pinchil, ve. Es, ese verte, sí. Te amo. Saludos al Gil Chiquil que está atrás de cámara. Te vienen desde aquí a su muerte, amigo. Este, míralo, este, cuando nos ha comido, yo trabajé para varias instituciones derivadas, no nada que ver con la administración pública. Luego, ya viste, entonces en esa chamba hasta mis patrón, pues, vais a verlo con el licenciado Perusi, decía, ah, perro, sí, ah, perro, sí, ah, perro, sí, ah, perro, sí, ah, perro. Si es que también estudié, pues, pendejo, termine un carrera, bueno, sí, así como lo ven de mensa su cara, así como la del Chira, así, mera, de ver, tú estudiaste muy ching. Eh, llegaba a la escuela, llegaba, llegaba a la escuela. Pero, alguna formación a universitaria, maestría, me sacaban de clase, no manches, tú, por eso sí, yo también, pues, pero mínimo, terminé. Universidad Perusi. Ah, perro, es, bueno, el chiste, ve que, salgo del carrera, voy a cambiar un año con un chamba, y luego me voy a otra chamba, ah, perro, mira, hay prosperidad, tu meco. Sí, sí, sí. Premio, saludos al patrón. Ah, saludos a Bayito. No. ¿Qué te está trayendo, este, qué es? Godorniz al ajillo. Uy, esa madre que perú. Ja, qué cosa, Rosa. Bueno, este termino de platicar, el chiste es que agarro y este. Un día, lo bajé al tusclavo tierra, esto, de San Cristóbal, tu es mi primo que se dedica a las ventas de artículos sin novedades a Fayuca. Sí, sí. No, no es cierto, eso, no, es otro asunto, no, él es, él es marerero, con permiso, pues. Sí, 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 sí. Y metió a la profeta, pues, y sus papeles. El chiste es que iba a comprar un su camioneta, un su tres toneladas, tu meco, para que entrara a sacar, pues, la, 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 la monte, pues, de allá, pues, de la selva, güey. Y este, mentira, no, iba a comprar tres toneladas para pasajear, pues, pendejo. Y el chiste, pues, que agarro y le digo, ay, pues, primo. ¿Qué es primo? Dice, este, mira, y agarra, y agarra y le, y le digo, no, compadre, y bonos ya, porque mirate, en la mañana, pues, los normalistas, se robaron cinco camiones de ahí, de la terminal, aparte, hay un choque fuerte en la carretera, aparte, mira, estos, mis compadre, ya están volteando carro ahí en la palacia, ta, 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 bien alegre el asunto, pues, dije, no, perdido, no, dice, sale, vámonos, pues, dice, sale, p***, venimos. Veníamos en un carro, ajá, pendejo, voy a llover, venía en ese carro, un chiquito, tú, de, de un marca, que no voy a pronunciar su nombre, pero que a mí me patrocina Michuichi, entonces, ajá, pendejo, el chiste, pues, que en ese carro chiquito, zapatito, pues, venía chulamar, ve, p***, subiendo la pista a San Cristóbal, venía tendido como bandido, subiendo la carretera, chulamar, veníamos cuatro bodoquitos, mi primo, yo merengues, y otros dos primos atrás, y ya, para no hacerte la larga, p***, que no sé. No, hazme la larga, hazme la larga, hazme la larga. Ay, si no soy ese, mi pastor, que te la haga larga, el chiste, que agarre, y este, vemos que van los camiones, pues, de los, de, los camiones, pues, adelante de los, de este, los normalistas, te voy a decir, a ver, primo, échale, p***, p***, sino a estos, pero van a, van a bloquear kilómetro 21, y al rato ni cómo dar vuelta a esta madre, sí, dice, la echamos, no sabía que esos carros que parecen zapatitos, 130, veníamos subiendo por el p***, ¿eh?, de verdad, 120, tendido, como vendido, veníamos subiendo, desamar, ar, ar, r, 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 nca. rebasa por mi compañero y no íbamos para mitad del pinche autobús fue cuando de repente nos pegan el pinche cerrón puede tomar es donde nos vamos a morir puede yo valió marear entonces el lado izquierdo pega en el cerrón pudiendo si vamos a ir con el voladero señor buenas tardes ya nos íbamos a pegar con el voladero puede aquel lado de ti verdad entonces empieza la mentadera de madre de mi primo del primo del otro primo de este es primo y de los cuatro putas y mentando madre porque de verdad ay dios casi vemos a sanpegrito de cerca puede ver está lo vimos la pared donde se vuelve a acomodar y arranca mano izquierda sigue la carro vehículo tomador echando la madre y yo vámonos para adelante y ya fue que me dice un primo de atrás los quememos digo sí pendejo somos cuatro son doscientos venimos que como el gasolín donde vamos a sacar ahorita pues puta mar bella entonces ahí es donde digo a férate pendejo estamos transmitiendo en la vivo vamos carrera en tu vehículo automotor marcado con el mil 577 por van tervejo por jacinto canegui va por ahí entonces ahí sale la vídeo pero no lo grabé en la vivo lo grabé pinche vídeo así como lo hacen todos los youtubers y los influencers y eso es sobre el pendejo entonces yo no lo grabé en la vivo yo nada más lo grabé pues para echar de smartphone con el lugar de mi teléfono pasó a los cuatro días me dice mi primo el post primo leo que pasó primo dice y un tal a vídeo que grabaste a puse en mi teléfono pendejo dónde va a estar siempre pues pendejo lo grabé popular pela teléfono el primo pásalo lo voy a lo voy a enseñar mi mamá dice no pues pendejo lo quiere subir a la fase pero bien pendejo no dice nada más le quiero enseñar mi mamá no primo le digo nada esa madre no porque yo ya había trabajado en otros en otros medios entonces yo no no quería porque mucha gente me conocía ya viste entonces mucha gente iba a ser pendejo está burlando la banda de una mamá de ese no mejor no saco nada así más triste más tranquilo y más tranquilo mi corazón pues pues tomar como a los cuatro días primo puede pasarme el pinche vídeo pues no seas pendejo yo como como a tu mierda pendejo no y bueno dice no de verdad ya para no hacerte la larga agarro y le digo mira hermano lo voy a subir facebook modo privado ahí nadie lo va a bajar nadie lo va a compartir según yo pues lo trepo de cinco minutos tenía sus 100 like tú anda 5 es 100 like el comentario y harto de 20 o público para compartir pues pero ese pone para compartir yo ni madres ni madres ni madres ni madres de más pudiéndome una hora ya tenemos como 500 like tú dije ay dios por el santo porque como trabajar y es pendejado ahora yo vamos ya de verdad de verdad y tomar cuando de repente fue por whatsapp esto más ching me ya whatsapp pote la vídeo pues estamos transmitiendo y dije no manches tú trato ya lo habían bajado ya dije que es pendejo ese deja bueno un vídeo un whatsapp no hay la pedo pote empiezo a revisar la vídeo la vídeo la vídeo la vídeo dije se puede ya para que chingón lo esconde ya si todo el mundo lo está viendo aquí en la whatsapp no lo está viendo en la fase uno también en la whatsapp tú bueno ya agarro y le dije pues tienes madre a lo pongo en modo público pum lo pongo en modo público ah dios padre mi mujer pues ya me quería matar pues porque vieras de más eran las 11 12 de la noche 1 2 de la madrugada bien y siempre desde mi otras champa siempre acostumbró a mi teléfono vibrador vibrador para que lo vibra tu cuerpo pues ya viste así lo tenía yo ponemos móvil 20 o perú si me despues mover porque chingar amara puesta vibrar tarde tu teléfono bueno no serás que tienes otro tu querida día desgraciado puede en tus otros trabajos y vibraba así pero ya que estás rascado del jones de amar mira te como vieron de lo mujer no sé mira lo es el en la facebook mira lo puede es like que comentario compartir y pendeja de media al otro después me habla mi cuñota en monterey me dice y vos pero si dice que pasa pues mejor sos vos pendejo el del vídeo pero decime cuál de todos donde me agarran comprando voto o es este otro a este pendejo el de los 60 me voy yo a adiós señorita que le vaya bien dios que estén y agarra y puñala me dice vos pendejo si sos tú pero cuál te lo mando mi hermana no pentejo está rolando que en monterey pero no saben que pendejo es dice agarra y dije chingara de repente me va a marcar otro medio que está en torrión 20 o susto la perú si la de la vídeo va y yo olvide o tu meco es el del camión del ese del transporte así dice pendeja si soy yo si soy yo agarra y como dice pero te lo mandó tu mamá te lo mandó tu hermano te lo mandó tu primo quien te lo mandó 20 votar rolando que en monterey también además aquí te cambiaron nombre dice aquí es el alibaba aquí es el sonso el pentejo el me un chongo de chingo de mamás pero dice pero nada la perú si ve yo miralo y así me habló un chingo de cuatro que están distribuidos es que todos estamos distribuidos en varias partes somos como nuestros chapanecos somos como los chilancos estamos en todas partes menos en nuestra casa y va a caer el agua tú bueno ya que más vas a preguntar cuántos años tiene ese vídeo tiene cinco años may cinco años y cinco años dijiste hay que subir pero la pendeja no pendejo puede que esperate ahí vamos rápido entonces agarpe y en menos de pude ese dice como hay comentario chido el comentario culero y un día me dice un cuate y vos pendejo que voy muy sos muy chingón ya por subir vídeo no pendejo pero ya tengo un vídeo viral y uno no es pendejo y agarra y le digo pero no esto no no me dedico al tema de red social creador de este la vídeo no me dedico es pendejada vio y hubo así chambiando lo que estoy puta más tarde en decirlo eso a la semana sale otro un vídeo pues no voy en la carretera ve puñalada el segundo vídeo cuál fue hasta echando cigarro en la gasolinera pues si te bueno nos dio un partido político estaban echando cigarros pues al lado de la pompa puede gasolina fue donde pute otra vez nos vamos a maripa explotar la bomba de gasolina pues vamos a hacer todo bueno pasó siguiente semana sale otro en la vídeo donde un chao unos chamaquitos van dentro de un cajuela pues ella con el vídeo que ya porque hay aparte mucho solicitud de amistad pues yo no tengo mis asuntos para ahí la gente se va a dar cuenta quién es mi mujer quién es mi querido quién es mi amor de nada es perfil privado personal pues y me dice una taranta y pendejo porque no la abrís tu fanpage anda pues se dice esa amada de verdad y que se llama me dice pendejo es un tu otro un tu perfil donde subiste a tus pendejadas pero no te van a estar manteniendo solicitud de amistad y nada más y ustedes quieren estar echando desmarre ahí van a estar y ya interesante sí porque ya ya eliminé dos veces mi querido lo que está para la pendeja igual el chisme que agarro lo subo a lo abro la fanpage y sale el cuarto vídeo es que yo dije a lo tenía por volumen tú no te pero si volumen 1 carreriza con automotor pero ti pero si volumen 2 el encajo helado no te pero si volumen 3 nos vamos a morir en gasolina no te pero si volumen 4 la patrulla ese fue temerario todo resulta que un día va yo pude vi dar tu estrés huerta harta gente pudiera esto dije que operativo tan más mal y no como ahorita ahorita si están pasados de verte en aquel entonces en aquel entonces pues era novedad fue que hubiera harta patria al menos que está tata no no sé pero ahorita y es normal ya ahorita es normal que está bien alegre san fernando está tan alegre san cristobal para tratar tatuiz clave el chisme que no no y resulta que eran el lotero puede si era el otero entonces voy carriendo la noticia porque se supone que era de su madre nueva la noticia pues me dice un compadre fíjate que te sale mejor la noticia que estará siendo dependiente más mejor y sale pues el carro de la elote pues que voy atrás de un carro vehículo automotor de persiguiente o la noticia pues según yo un patrulla y no bueno el chisme que agarre salón sale el cuarto vídeo y los 3 por la fanpage y y con eso pues mucha gente lo pudo ver afortunadamente nos sigue un poquito de gente para ser diosito y ahí en ese momento dije bueno no me dedico al tema de redes sociales pero me gusta esta putería está chingo en el desmarre y pues empezamos a crear contenido en redes sociales y hoy por hoy cada vídeo que subes hermano la verdad que hay que reconocerlo a su vez hace viral otra cosa interesante que los creadores eso como decís esos los injuerces los toqueros es pendejo es pendejo yo soy de san fernando no pero aparte no de dónde sabes que no la entrevista para si tienes tu papillito pero se queda muy seca mi boca de agua hay disculpa este no 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 es que se seca la gas nativa y si tiene que ser encima y bueno entonces ahí nada se perú y algo interesante que los creadores de contenido por lo regular pues tiendan su carita y todo primero tú tienes la primera siete muy tus vídeos gracias muchísimas gracias y por primera vez está saliendo pues tu carota pues en la cámara porque por lo regular es más audio que vídeos atrás de todo el asunto yo no nunca buscado el figura que salieron a cara un masculino y enfrente nunca ha sido mi intención de generar esta imagen es más la audio la un tenido que se viene manejando porque por ejemplo hace como el pinche hirve putamar que hay lo ves hay papita y su carota 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 como tiene como tiene como tiene ojo verde como el pinche batman chapaneo bueno el spider chapaneco se tamar es después de tener un temerario se le acabó tantito la red se le acabó la pared pues bueno entonces gracias por el privilegio que me da de salir a pero bendito sea dios en la cara del pero casi no tomas hermano casi no no tiene ningún vicio cigarro los vicios de la gente normal yo normal si fumo he hecho mis alcohol de repente pero no no es de diario todos los días y es normal pues bueno y allí y trabajas para una radio también a fíjate que si mira a raíz de hace dos años dos años precisamente la empresa radionucleo fue quien nos contrató para un proyecto a nivel estatal compadre entonces nuestro programa se llama la bola de gas nate me acompaña estoy como con mis cuatro con mis cuatro compañeros que por ejemplo es como le dicen esta madre es un es un programa no lo no sólo de uno mi compadre pumate en tapachula pero existe en san cristóbal la pigua y el tío mocha tan en cabina y en tuscla y el chicantana que es la operadora puede tener esta bola de desmares y mucha gente dice a puta madre es que se juntan para echar no estamos los cuatro divididos los cuatro pendejos tienen diferente lugar en el diferente lugar y haciendo congelando contenido para para toda la gente llevamos dos allá el compro con el programa cumplió dos años y que te deja más estar en la radio o no ti perú si me dejamos estar bien con dios comprando a pechiga la madre es inteligente este la cara es que no te ayuda wey pero sí hola papito lo mismo que dijeron el otro día mirar las caras de sarno se dice el padre de que me espantaron si no pero vos para que también te vas a meter lo mismo me dijeron otra vez para que te vas a meter ahí uno es pendejo y le echa ganas mejor natural que viene para perú si donde podemos ver bueno estás en la radio que otros proyectos estamos en facebook en instagram en la tic toc youtube casi que no lo manejo porque me da hueva este estamos en radio aparte tenemos otros nuestros asuntos pero ahí estamos esperamos un proyecto vamos proyectando estamos haciendo diversas cosas esperamos ya cosas nuevas también hacer para la noche pero sí sí y ya se viene ya la dirección del canal del sistema no lo vamos a hacer poca madre visita a san cristóbal de las balas pero programa en san cristóbal puro corresponsal de guerra mira lo vas elegir y te vaya estamos aquí echando un resto de excavadora dice lo vamos a sacar salte de chango báilelelo eso dice oye tú hubo un chisme actualmente que no es de los cocodrilos del cañón de suecal falso que opinas que hubiera bajado a tocarle su cabeza yo he echado 23 viajes y también hay en el caño de sumidero porque como madre no se va a mover porque de repente ves que está tipo su trompa o chico su trompa de falopio no chico es lo que tienes la carraca hay una en la mesita no pendejo un poco cinco trompas que tener trompa trompa bueno estarán los chicos de la caca grilo por lo regular pues mire usted que está en posición así fue para que la temperatura armonice con su cuerpo p el que sabe de esos temas yo desconozco de manera inmóvil para conservar energía pues mucha gente y no sólo yo comparto esa experiencia es decir vayan acaricien a ver si es de mentira para decir amadas ya por eso los jaguares pues ya también sacaron su foto están acariciando la gente fue también de plano pero bueno pero sí tú qué crees que sea que sea cocodrilo falso eso tú que tienes conocimiento de realizamos en estudio hace tres años en el tema de la conservación y medio ambiente y dijeron que nos vale madre que están bien todos tranquilos y novedades como debe ser pero claro lo importante es mantener conservar las naturales si no este jaguar en carretera para este si va este bonito parece usted primero es que viene a esto compadre primero fueron ellos ahí nosotros llegamos a invadir el paso claro así como tú fuiste invadir terreno de aquel lado si viera el chino invadió tres hectáreas igual aquí sí hoy te hemos visto también en varios lugares te he topado en san cristóbal te topado en chiapa de corzo si te preocupes andaba vestido de mujer este no es este chismoso día ni te acordás solo te voy a pintar de mujer pero no te había vestido en coita en coita perdiste tu estabilizador lo quise decir de una manera tranquila oportuna y este decente lo robaron mi calidad mi cantidad de bolo no es que mira yo le agradezco mucho la gente que acepten mucho a la peru si que acepten y estén con él convivan que estén ahí echando de espadre pero fíjate que que la gente en todos los municipios que hemos hemos ido hemos tenido la oportunidad de un curadito de de san fernando madre santa ampara los señores de todos los males por 10 sufrir hermano vamos a consagrarle hermano vamos a honrar la madre tierra madres va para dentro cruzadito no 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 me caliente mi hermana tiene historia de muy salud de dijeron para que vamos de ir desde donde puede que cuando vien haber tenía tres chamaquitos y ha tampoco tomaste puesto buenas tardes no sabe sabe no no sabe no sabe dibuca estas pedo desgraciado bueno que estás sobrio Jefe, ¿su corredito dónde es? ¿De quién, San Fernando? San Fernando, el mero restaurante Toño Ah, restaurante Toño ¿Ven usted? ¿Quieres te ver, mono? Ahí están, allá atrás, mírense Ah, juicio, chido, juicio Qué chamaquito viendo este asunto Entonces te robaron tu estabilizador en coita Lo llamemos, lo extravíe de una manera sutil Pero sí hubo un atalantado que me hizo favor de bajarme Mi equipo, parte de mi equipo, pero afortunadamente ¿Pero estaba volando tu cabeza en ese momento? Es lo que te digo, Peque, gracias a la gente que nos ha recibido bien en todos los municipios Porque afortunadamente a través de las redes sociales Hemos conocido un poquito más de los diferentes municipios Que lo encabeza el estado de Chiapa Y sí, mira, Comitán Mira, un día anterior a Coita Fui a la romería de San Caralampio, ahí en Comitán Haz de cuenta que esa es una de sus fiestas grandes que tiene ese municipio Por ejemplo, San Cristóbal está la Feria de la Primavera y la Paz Y la segunda fiesta de Guadalupe Y la tercera más grande que hay que ya se compara Con el, sobre todo con el inicio de la Feria en San Gredo El desfile del barrio de la Merced ¿Por qué el desfile del barrio? Porque no, ma, agaste, viraste Uno de gentil disfrazados carros alergólicos Un despagre, pues, puta chingón, pues, mi, viraste Yo no lo sé decir eso, agergólicos, ¿como es? Alergólicos Ese, ese ¿Sabes de qué es? No No, no, no Es un carro donde va un chingo de gente, pendeja arriba, pues Y luego llevan muchachos encuerados Luego van muchachos encuerados Allá arriba y que le van a mostrar la tanca Y pendejan y meto Ah, nomás cuando salió Una cervecería antes Todo el mundo esperando Fue el carro de ese de cervecería Porque unas muchachonas Dicen, a mí no me consta El chiste fue que Volvemos a regresar El chiste que nos han recibido bien Entonces comí tan fiel a la romería Porque es otra de las fiestas grandes Tradicional de Comitán Y pues también hay mucho alcohol Y dije, no voy a llegar Allá donde siempre Porque he salido bolo Por ejemplo, Chiapas de Corzo Tenía el récord de ponerme Más bolo en menos tiempo 25 minutos Tardé en Chiapas de Corzo Y salí estúpida de bolo ¿Por qué? Porque la gente te conoce Y yo tengo la Costumbre de no despreciar Porque allá en mi tierra Ahí en Chenaló Chamula Todas las zonas altas Te dan un poquito de trago Te dan push Y no se puede despreciar Es una ofensa Porque es una costumbre Parte de la tradición Ofrecerte un alcohol Para tu salud y tu bienestar Y sobre todo la bendición Que te están dando Llegar Entonces, Chiapas de Corzo Siempre había traído Dos récords Ya conmigo La primera fue 30 minutos Esta segunda edición 2024 Tenía 25 minutos De salir Estúpida de borracho Afortunadamente Siempre llevo chofer resignado ¿De viste? Afortunadamente Pero coita se pasó De verdura Esta Récord internacional De ponerme bolo 15 minutos 15 minutos Tardé en juicio En coita May Llegué a las 10 De la mañana 10 con 15 Estaba yo a jugar De bolo En una esquina Parando La gente pasaba Pero sí Es que Digo Es el cariño Que te llevas Como Esta madre De chismoso Y creador De desmadres Este tipo De pendejada Entonces La gente te ubica Bueno No físicamente Pero la voz Cuando va pasando Y va Estamos en la vivo Estamos transmitiendo Que la chingada El perro Es serga Dice Y pude En coita Pero sí Toma Curadito Curadito Y si no la aceptas Pues la gente Se ofende Y me ha tocado Que algunos En la chuta Dije No Para que lo van a tirar Mejor Para que lo tienen Aguera Mejor para adentro Sí, claro Y Cuando me vine A dar cuenta May Estaba yo transmitiendo En la vivo Pude tenía yo cola Como tortillería Pues May Pude todos los curaditos Que me iban a zampar De verdad Que había cola Como tortillería Ves Ya no quiero Métale Y yo Bueno Está bien Échale otro Doscientos Métale otro Doscientos Aguanta otro Échale otro Y eche Pude te digo Quince minutos Pues no que me subió El alcohol Te dio pedísimo Luego me encontré Otro Mi compadre Me estás grabando No hermano No saber a qué hora Se desconectó Este mi chingada Debe saber Que dejó de transmitir Ah bueno Pero si no quieres Entrar No quiero nada Pero cuando vi Que era una botella De verde Que decía Dieciocho Ay No tenemos Una tuya Una yo Nos echamos dos Ya con eso Con eso que es muy estúpido Pasó mi amigo De ahí de mero coita Se lo hace Mi compadre El conta Ahí de coita Pero si Y yo ¿Qué pasó? Y dice Estás bien bolo Le digo Sí ¿Por qué crees Que estoy parado Aquí en la esquina? Y me dice Sí Dice ¿Y a dónde vas a ir? Pues mira Me está en esperante Puedo ir del otro lado Ahí en la parque Dice Pero estás muy bolo Le digo Pues sí Te llevo Dice Sale Puta Ahí me agarraron Entonces ¿Cómo se llaman Esas cosas Disfrazad tú? Las cordonas No pendejo Los otros Quien un cascote grande Los chores Esos No chores Pendejo Dice Los chores Aquí miren Te están mandando Gracias señorito No le habías Te he dicho Pendejo Estás viendo Que es el agua De tamarindo Que te vienes Que te quito Pene Tus mamás Ahí lo editas Tomeco Ya está en mi cara Ni va a salir Ya para no ser Cuánto más largo Me agarran Me agarran Como aguilita Entre dos Me llevan custodiando Me sentí Presidente Municipal Porque iba yo así De hecho Hay una foto No sé si la traigo Si la traigo Pero te voy a enseñar Traigo una foto Tomeco Donde de verdad Dice mi compadre No mames Pero si Davas miedo Cuando iniciaste la transmisión Digo Ah si 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 ya después Dabas lástima Porque veas De que condición Te llevaba Lo voy a buscar Y te voy a decir Donde está No le ve Espérate Lo voy a buscar Y no lo subiste No No Yo no fomento El alcoholismo Yo cuido A todos los seres Humanos Del universo Conectados Con el pachamama Y yo no fomento El trago Tanto Oye pero me admira 15 minutos A ver Este año Si vas a romper No habías visto Mi mujer La más admirada Que se puso Cuando me vio Ay Dios Ya estás Bolo Desgraciado Lo mismo Dijiste la otra vez Y ni se te paró Y la foto Espérate Lo estoy buscando Pendejo Que te estás pensando Ah Foto aparece Y va a salir así Si el teléfono No es inteligente Pero no Para pendejo De verdad Si Fíjate que dice Dice un filósofo Extranjero Cuanto En cuanto más inteligente Es el teléfono Más pendejo Se vuelve la gente ¿Verdad? Si Si No la verdad Que si Tienes toda la rascazón Del mundo No No es que yo tenga La razón Es que es verdad Cada vez que te miro Así más o menos Ve el asunto Ahí está Ahí está Mira Así como yo Ay no mames De verdad Míralo Y va yo Saludando A todo el público Decente Tranquilamente Tú no lo mires Si mamá Si no 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 Te digo Pues la récord Se lo llevó Coita El año pasado 15 minutos El año pasado Me espantaron Tú Iba yo saliendo De la recorrida Cuando Los cohetes Pues Si Vieras Te había una patrulla Ambulancia Dije Ay que bonito Le puse mi post Gracias Coita Salí bolo Y espantado Y espantado A la vez Pues dije Este año No va a pasar Nada Tranquilo Gracias coita Se rompieron Récord 15 minutos Y ya me llevan Del pelo No manches 15 minutos 15 minutos 15 minutos Chamaquita Me corrió Pues también ¿La llicoita? Sí Estábamos grabando Los tambores Te estoy grabando Si ya voy de salida Oye pero esa chamaquita La fue como en feria Eso dicen Lo funaron La pobre niña Porque te corrió Sí Sí Pero para qué Pues sí Dijera el chavo Pues sí Pues no Pues sí Pero bueno Oiga Una plática excelente Con el amigo Perú ¿Qué plática Pendejo Si solo tú Yo estoy hablando Hay gran plática Dice el baboso Pero si no me dejaba ¿Cómo te voy a dejar A ver Pregúntame No Pero es que Queríamos conocer Pues la parte De ti De tu vida De lo que haces A eso ¿Qué quieres que es a ver? ¿Sos casado, vivo, soltero, divorciado? Casado ¿Tienes querida? No ¿Seguro? Dice mi acta de descimiento que no Y le creo Le creo Sí No Le creo tanto como los colochos Tan reales Cállate que yo no me mandé a hacer base Cállate que yo sí No me mandé a hacer base De Gil no vas a estar hablando Ah no Es ese rubio natural De Gil No seas pute y dame un beso Pero bueno Oye, en serio Tiempo, tiempo, tiempo Corten ¿Dónde empezamos? Ah, entonces te decía Te decía Te decía que De verdad Muchísimas gracias Por la oportunidad De visitar hasta Fernando Ojalá no sea la última Ya tenemos compromiso Para el 2 de Candelaria Pero creo que no voy a venir Aquí sí te vas a llevar el récord ¿Por qué? Aquí te van a pegar la mujerada Aquí sale pura mujer Aquí pura mujer Aquí no te vas a poder poner la falda este año En Candelaria no está permitido Que un hombre Porte La vestimenta de Candelaria ¿Y cómo le haces tú? Este Minifalda Ah, ese sí no hay pedo Ese sí, ese sí no hay pedo No, aquí es pura mujerada Este año ya tuvieron la oportunidad Los otros amigos de venir Esperamos este Más uno que dice ¡Hola, jaguarcito! Ese es de jaguarcito ¡No, no, no, no! Pero se ha esquintado Mientras de cámara Este año también se une Nuestro amigo Gil Que va a estar con nosotros ¿De verdad va a estar? ¿Bolo? Ya no toma Pero consejos Ah, también Gil Abrazo, abrazo fuerte Gil Ya se arrepintió No, lo vamos a netzar Prófugo de la netzo Pues también, mi compadre Le hace honor al Julio Sí, sí, sí Prófugo de la netzo De veras Bueno, sí Mándeme Muchísimas gracias, hermano Un placer No, qué gracias Son un chuchente el kilo, man Ya te lo sabes Ay Con mi chalada lo vamos a desquitar Con agua de tamarindo Agua de tamarindo ¿Cómo eres pentejo? De verdad Me cae madre ¿Cómo eres pentejo? Con agua de tamarindo Tu acta de nacimiento Dice ¿Qué dice? Al lado dice Vivo y pentejo Vos tachaste la de al lado ¿Verdad? Sí, se ve en tu cara Que le echas ganas Es que soy jaguarcito Como me dice un presidente No voy a decir quién Pero me dijo Un actor político Muy importante En su zona Ey, vos Pero ese ¿Y cómo le haces Para decir tanta pendejana, man? Lo mismo que usted Señor presidente Usted cuando se levanta ¿Qué haces de él? Se queda así Ah, igual Así me quedo Con mi cara de pentejo Le digo Y desde ese día No puedo llegar a ese municipio Ya no Metado, metado Creo que ya no soy muy bien No, no es cierto No, no, no Mándale saludos a este municipio No, a todos les mando Cordial saludos A toda la banda Sobre todo en San Fernando Donde quiera que vas Realmente levanta suspiros Con tus fans Se ya tiene mucho fan No, comenta que suspiras No, pentejo Pero si este Mentas de madres Ya, oye Pentejo Sacaste a mi mamá Que estaba echando faga Y hay mucha gente Por ejemplo Vamos a hablar De nuestro amigo Gil Ajá Que no te identificaba O sea Hay mucha gente Que no te identifica No Porque siempre estás Detrás de Pues sí Tienes que hablar Para que la gente Ya Es esperuzzi Pues sí Sí, ¿verdad? Sí Creo que ya lo dijimos Fue al principio Pendejo Sí, no me acuerdo Ya está bueno Mi cabeza ¿Quién está tomando? Sí, ya está Sí, sí Ya recapitulando el tema Volviendo al principio Ya que no estuviste Aquí presente Este, sí Compadre Fíjate que sí Todo es atrás de cámara Nada es enfrente Como te vuelvo a repetir Por segunda Por segunda ocasión Pero te lo voy a volver a decir Mande Que te gusta todo atrás Nada enfrente dice Pues depende Usted cómo se coloca Que a usted le guste estar ahí Porque mire a usted Le voy a decir No, gordito Yo no busco una imagen No busco Este, un personaje Así Físicamente Lo mío es Estar atrás de cámara Lo mío es Estar echando Despagre Detrás de la gente Entiendo Mucha gente Cuando lo transmiten La veo que tampoco Quieren salir Echar desmadre También le respeto Esa parte Lo que no respeto Es cuando se pasan De verdura Y ya les empiezo A echar despagre Esa Como debe de ser Sí, pues sí Es parte de la pendejas No, mana Bueno, mi Perú Sí, de veras Ahora sí En serio Muchísimas gracias Porque ahí están esperando Los otros creadores Contenidos que quieren hacerte Una ¿No era lo mismo? No ¿Qué están esperando? Están haciendo cola Esa parte Sí, están haciendo cola ¿Qué? Si caso es tortillería Pendejo Esto yo haciendo cola Ya estoy viendo mi reloj Que ya me hubiera San Cristóbal Y estoy de amor De Dios Falta Falta otra hora Sale el cuarto Pendejo el cuarto Pendejo el cuarto Siguiente Pendejo el cuarto Siguiente El doctor lo aviento Puedo para arriba Si vuelves murciégano Si caes el hígado Vámonos Adiós Bye Pendejo Este podcast Es presentado Por los Chayorrucos ¡Suscríbete al canal!